Como ciega, mariposa, al serredor de la vela, pobrecita, y asparo, y por tu mar. Pobrecita, mi fortuna, no tienes suerte ninguna, pobrecita, y asparo, y por tu mar. Pobrecita, mi asparo, y por tu mar. Pobrecita, mi asparo, y por tu mar. Pobrecita. 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 Pobrecita, mi asparo, y por tu mar. Pobrecita, mi asparo, y por tu mar. Pobrecita. Pobrecita, mi asparo, y por tu mar. Pobrecita, mi asparo, y por tu mar. Pobrecita. 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 Pobrecita.